Vale, vamos a ganar. Aquí, que no lo tengo en el mapa. Aquí tengo que ir. No, aquí, 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 aquí. En la amarilla, en la amarilla, en la amarilla. Bien, no tengo esa parte del mapa. Con 100. Después va a jugar Pokémon. Sí. Yo es que estoy muy a gusto, la verdad. No tengo prisa en irme ahora mismo. Es sábado. Vamos, chavales, se confía. A ver, Vilña, que yo estoy yendo aquí a la marca amarilla. ¿Dónde vas? Mañana no trabajas, ¿no? No, mañana no trabajo. El domingo se descansa. Por suerte. Se descansa, por suerte. Mañana igual me meto otro mega directo. Así me aburro. Tengo alguien conmigo, breve. Tengo alguien conmigo. Sí, sí, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Hola. Son 12. Muerto uno. Tenían corona. Ah, no, eres tú. Claro, tú me has muerto con ese otro. Me engañaste. Vil, 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 Vilña, o como te llames. Deja de ir por tu cuenta. Únete al equipo. Toma, Darío. Viene alguien más. Hay alguien aquí. ¿Te mueres o no? Bueno. ¡Oh! Qué locos. Un copete dorado. ¿Qué está pasando? ¿A quién estamos jugando? ¿Qué está pasando? ¿Aquel pavo? Toma, Viñas. ¿Estoy pegándolo a una gallina? Bueno. Ha llegado el momento de ponerme serio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gesto? ¿Dónde es este? ¿Cuál es el gesto de transformarse? No puedo, no me puedo transformar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el gesto de transformarse? ¿Por qué no se transforma el Super Saiyan? Me han timado. Si antes se transformaba. Uy, qué timo. Uy, qué timo. ¿Cuál era? ¿No era ese? Acumulación de ki, eh. ¿Cuál era? No me transformo. No me transformo. ¿Qué pasa? Qué timo. O sea, qué timo. No me transformo. Tengo dos escopetas. Alguien quiere una. Tengo dos escopetas. Alguien quiere una. No me puedo transformar en super saiyan, la vida es una mierda. Mi viña está bien. No se transforma. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué arma es esta? Un fusil de desplazamiento robado. Uy, el villas que se muere. ¡Villas, que te mueres! No se transforma. 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 ¿Quién ha marcado? Yo no he marcado eso, ¿no? ¿Por qué sale eso? He marcado Ah, yo tengo llaves Creo Yo tengo llaves aquí No sé qué escopeta mejor Toma, te dejo a ti esta si quieres ¿Qué prefieres? ¿Esa o esta? ¿Cuál prefieres? ¿La disparan? Están disparando a nuestros compadres Están disparando a nuestros amigos Hay un drop allí Este azul Este bien, estás muy lejos Estás tú solo Ya, ya, sí, sí Ahí hay gente Y por allí también Viene mazo peña Hay peña allí Y hay peña allí ¿La moto de sois vosotros? Sí, ¿no? Eso es tío Coño, ha dejado la moto encima del chisme este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trackeado muerto Madre mía la que le he metido Madre mía la que le he metido a ese pavo ¿La habéis rematado? ¿La habéis rematado? Sí, ¿no? ¿La habéis rematado? Sí, ¿no? Sí, me lo he contado Me han rematado aquí al lado Vale Está allí Lo veo Están allí Y le están disparando desde la derecha Desde ahí le están disparando Alguien ha muerto Ha muerto el de la derecha 32, 42 blancos Uno ha caído, buena No sé qué la va, pero muy buena Otro Buah, hay dos blanquísimos, ¿eh? Están blanquísimos Están muy, muy blancos Muerto otro Derribado Muerto otro Otro muerto Joder, he matado a tres en un momento Creo que están todos muertos ya ¿Alguien tiene balas de escopeta que me pueda dar? Unas pocas Gratia mile Gratia mile A la isla no A la isla no Que nos matan otra vez Yo a la isla no vuelvo ¿Qué es eso? Cañón de splash Me lo puedo llevar si quieres O llevarlo vosotros Lo que queráis Me lo llevo yo si quieres El fusil de asalto devastador Este es la hostia Va super fluido No falla una bala Vamos a jugar Pablo, es que ahora mismo somos cuatro Estamos llenos Muchas gracias por estar aquí Y si me quieres seguir Yo te lo agradezco igualmente ¿Qué quieres? ¿Ir a la isla? Nos van a matar Antes nos han matado Hola Sabín ¿Qué pasa? Nos van a matar Recuerdos de Vietnam Pues aquí estamos jugando Con gente del chat Al Fortnite Ahora mismo la verdad Llevamos esto La tarde en directo Ya habéis Que imaginad ¿Qué ha pasado Cien cabrones? Contrata el bot El bot Con nosotros Somos cinco ahora He hackeado el juego Somos cinco En el equipo El bot también es nuestro ¿Dónde estáis? Perdón por no unirme antes No pasa nada Si esto es fin de semana Normal Nosotros estamos aquí Tranquilitos Oye ¿Quién está acá freando con el coche? Puede parar Y ven Para con el coche Está montando un escándalo Tres para de cojones Oye yo tengo llaves ¿Dónde está lo de las llaves? Oh mira Para que la quiera Para que la quiera ¿Me puedo unir? Pues Sabien Ahora mismo somos cuatro Pero si se queda Alguien No se va alguien Te guardamos el hueco Igual que a Pablo Que estaba por aquí ¿Qué tal tu día? ¿Cómo ha ido? ¿Dónde está la gente? Hace rato que no vemos a nadie La verdad Todo el mundo en la isla Me voy yo No hombre No falta que se vaya nadie Cuando quede un hueco Que quede Ya está Me la voy a jugar Voy a subir Soy un valiente Soy un valiente Subo Bueno no puedo subir Porque se ha llevado Estoy un laguero Pero ahora subo yo Soy un valiente Subo Soy un valiente No tengo miedo Subo Subo Y subo Joder No hay nadie Vaya decepción ¿Y cómo bajamos de aquí? ¿Nos vamos a matar? Bueno aquí hay árboles Me la juego ¡Ugh! Hostia Me he reventado ¡Ah! ¡La tormenta! ¡Corre bot! ¡Corre bot! ¡Corre bot! ¡No! ¿Quién se ha muerto? ¡No! ¿Quién se ha muerto? ¡No! Voy a por ti Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Corred 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 Hola Jaime Corred Que no llegamos Reunión 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 Pa' curarse Reunión pa' curarse Reunión pa' curarse Seguimos Quedan dos equipos Quedamos nosotros y dos equipos Me voy a Twitch Grande Ustedes pueden, ojalá Si, que es la segunda vez que ganamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué brilla? Ah, era un cofre Yo estoy bien, no me las puedo llevar Yo llevo el... ¡Mira la tormenta! Yo llevo el cañón de salpicón No puedo llevarlo Las potis Quedan Once jugadores de tres equipos Es decir, tres equipos De cuatro, cuatro y tres Y nosotros somos cinco porque tenemos al Jot Se puede Se puede Se confía Se puede, se confía Aquí atrás Están aquí Hostia, están allí Disparar a la construcción Es de uno A uno le he quitado mucho escudo A uno le he quitado bastante escudo Cuidado Cuidado, cuidado Careful, 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 careful Careful, careful, careful Careful, careful, careful ¿Dónde nos están disparando desde detrás? Joder, ¿dónde? ¿Dónde coño nos están disparando? Que no lo veo Careful, careful, careful Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado El Viña está loco Está solo allí Viña que estás loco Estás tú solo 21 a 1 Crackeado Me dispara Me caigo Mataron a un inocente Mataron Mataron a un inocente Hay un gilipollas con la espada Vale, muerto Me disparan No sé dónde 45 a 1 Voy a intentar revivir a uno No, no Quieto, quieto, quieto Hemos ganado Muy buena Viña Grande